Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, espero que se encuentren súper súper bien Hoy quiero que me acompañen a hacer hallacas desde aquí desde Viena Vamos a estar en casa de una de mis amigas, Tiña y Linda Nos han prestado su linda casa para hacer hallacas hoy Y quiero que me acompañen este día y lo más importante de hoy es que a través de todo el día Voy a estarles respondiendo algunas de las preguntas que me han hecho últimamente Y ellos mismos también le van a responder algunas de esas preguntas Así que quédense hasta el final con este video para que puedan escuchar un poco de todo esto Les cuento que decidimos poner periódico en las mesas para que no se manchen Porque los que han hecho allá saben que el Onoto mancha Y esta casa es muy linda, la verdad, tiene muebles blancos que decidimos sacar Y dejar esto un poco más libre para que haya espacio para todos Y no manchar nada porque si no, qué pena con la visita No recuerdo qué hice Ya lo corté y bueno Acaba de llegar y ya lo hizo, wow Este es el apartamento de Linda y Piña Él y ella, ellos son novios Este es su apartamento, les voy a mostrar un poquito cómo es Porque siempre me dicen, cómo son los apartamentos en Viena, cuánto cuestan, todo eso Les voy a mostrar un poquito de esto Todo esto vendría siendo la cocina Esta es la sala Está súper lindo este apartamento Este es el cuarto para allá, no se lo voy a mostrar mucho, pero es hasta el final Y por ejemplo, vamos a ver un poquito Este es el vestier Aquí se pueden guindar las chaquetas y todo Y para acá, en toda la entrada, está el baño Yo las voy a mostrar, ya va Bueno, obviamente aquí en Austria no se consiguen las hojas totalmente naturales como en nuestro país Así que aquí las venden así Congeladas Ya las vamos a poner de congelar para usar Es ardilla ¿Cómo se dice? Ardilla Ah, es la cola de la ardilla Es la cola de la ardilla, ¿no? Eichrenchen, que es ardilla Esa es Eichrenchen, que es ardilla Pero la cola, pero la cola, pero es más bien, ¿eh? Ay, me pones sharp Ya terminamos de hacer la carnita, de picarla, todo Ahora vamos a preparar el guiso Con la receta de la mamá de piña Que gracias a Dios está aquí Wow, miren este guiso Cómo ha quedado, Dios santo Qué delicia Bueno, estamos aquí preparando ya las hallacas Él es la primera vez que hace hallacas José A Katy, ¿de dónde es Katy? De España José es de Guatemala, ¿verdad? Sí es Carlos de Venezuela, primera vez en el grupo haciendo hallacas Y ella es de México, ¿cómo es que te hago? Dulce Ella también es nueva en el grupo Katy, ¿qué piensas de las hallacas? De momento no lo sé, solo sé que se huele a playa ¿A playa? Por la hoja esta Está sacando información Sí ¿Qué? 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 Bueno, ya son las 8 y media de la noche Y apenas estamos aguando Desde las 2 de la tarde que empezamos a hacer la yaca 1 o 2 de la tarde Yo calculo que vamos a terminar como a 1 de la mañana Vamos a ver a qué hora terminamos realmente Pero aquí estamos todos trabajando Pero nos falta mucho Y falta que se preparen todavía Se hiervan 40 minutos cada uno Así que Oh my God No sé Vamos a ver qué pasa hoy ¿Cuántas hallacas salieron? ¿De tal? 1 1 2 Ah, los bollos, ¿no? Ah, hechos los bollos Ah, los huevos Ah, los huevos Ay, una cosa súper importante Hecho yo los bollos ¿Qué es eso? Súper bueno ¿Y qué son bollos? Pues lleva carne Es que estaba la madre Una mezcla de todo Cebolla, pimientos Oliva Aceitunas Ya lo van a probar y les voy a encantar Les voy a contar algo Aquí hay un chico Que veía los videos del canal ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Sí, sí Ajá ¿Desde cuándo los veías? A ver Wow, desde el año pasado realmente Este... Estuve viéndolo muchas veces Anotando absolutamente todo lo que aparecía Mira, ¿y lo logró? ¿Eso quiere decir que? Sí, claro Sí se puede Sí se puede Por supuesto Con mucho esfuerzo Con mucha... O sea, luchar Todo Pero claro que se puede ¿Cómo te ha ido aquí en Vienda, Carlos? Bastante bien realmente Siempre viviendo experiencias bastante nuevas en comparación con Venezuela Y bueno, realmente contento y feliz de estar aquí estudiando Compartir con personas que también, este... Tienen la misma latinoamericanidad Y los mismos sueños Y los mismos sueños Que todos estamos luchando por algo Las personas son... ¿Cómo son la gente? ¿Qué pasa? Bueno, las personas aquí son diferentes a las latinoamericanas Pero... Pero son bastante amigables cuando las conocen, ¿no? Sin embargo, yo no puedo decir que sean malos Sino hay que saber comprenderlos Saber conocerlos Saber abarcarlos Bueno, ya hemos terminado de hacer las hallacas Ahora vamos a comerlas Y les voy a mostrar cómo quedaron Porque realmente las hallacas Las hemos preparado totalmente diferente Porque las hicimos con la receta de la mamá de un amigo Así que no sé cómo quedaron esta vez Pero ya las voy a probar Porque creo que sí quedaron bien, bien ricas Así que bueno, vamos a ver La cara de alguien que ha trabajado todo el día Mi cuñado ¿Qué tal, José? ¿Fue este día de preparativo? Calzones ¿Te imaginas? Las hallacas quedaron deliciosas Wow Me dio hasta melancolía Porque realmente la mamá de mi amigo Está aquí ahorita de vacaciones Y yo le dije Tenemos que hacer hallacas con tu mamá Porque nada como hacer hallacas con una mamá Y literal O sea, quedaron tan buenas Como nunca nos habían quedado aquí en Viena Porque siempre lo hacíamos nosotros solos Entonces lo tienes que ver en los ojos No, no lo hagas en los ojos Bueno, espero que les haya gustado este video De verdad fue un día súper súper lindo Me gustó mucho que hayamos hecho las hallacas con la mamá de mi amigo Ella acaba de llegar de Venezuela hace un mes Ya se va de regreso Pero fue bonito porque fue ese sazón de una mamá Me dio mucha melancolía Fue muy lindo Porque de verdad que hacer hallacas con una mamá es otra cosa No es lo mismo que hacerla entre nosotras Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video Dejen su comentario por aquí abajo A ver qué tal les gustó Les quise hacer esto para que pudieran conocer un poco más Cómo es nuestra vida Por aquí Un poco más de cómo es nuestro día a día Cómo somos Cómo nos integramos como latinos a la cultura europea Pueden ver que aquí hay jóvenes europeos Latinos de otros países Guatemala España, de hecho Europa Austria México Y nada De verdad que Espero que hayan podido captar el mensaje de este video Más que hallacas Que era lo de menos realmente Cómo compartimos Y cómo vivimos Así que bueno, nada Espero que se encuentren muy bien Los quiero mucho Cualquier cosa me puede escribir Y al Instagram de los chicos También los pueden escribir Así que nada Cuídense Chaitos